Hola, ¿cómo estás? Esto te interesa, porque te voy a decir cómo saber si tu computadora o tu smartphone, tu tableta, han sido víctimas de un ataque cibernético. Se estima que los ataques cibernéticos tienen lugar cada 32 segundos, y aunque muchos de ellos van dirigidos a organizaciones, algunos se buscan como objetivos a personas particulares, porque quieren robar la información personal de sus computadoras, teléfonos, celulares y tabletas, para entrar a sus cuentas bancarias y bajarle su dinero. Y si bien los ciberdelincuentes van a continuar buscando nuevas formas de tomar el control de tus dispositivos, también existen maneras de que tú estés alerta del estado de seguridad de tus equipos. Te comento algunas de las formas para poder identificar si tus equipos han sido hackeados o no. La primera forma de identificar que podrías haber sido hackeado es que revistes tus cuentas más utilizadas y las vitales. Por ejemplo, me refiero a correo electrónico, medios sociales o de cuentas bancarias. Por ejemplo, ¿tus amigos y familiares te han dicho que han recibido algún mensaje de texto sospechoso de parte tuya? O bien, ¿has notado un cargo sospechoso en alguna de tus cuentas bancarias que tú no hiciste? Este tipo de actividad dejaría muy claro que alguna de tus cuentas puede ser ya pirateada. Y si es tu caso, tienes que actuar de inmediato cambiando la contraseña y notificando al banco e intentando identificar el tipo de ciberataque que pudo haber ocurrido para que puedas proteger tus datos personales. La otra es, ¿alguna vez te has encontrado programas o aplicaciones instaladas en tu computadora, en tu smartphone o tableta que tú no recuerdas haber instalado o descargado? Lo más probable es que sean softwares malintencionados, lo que conocemos como malware, y que alguien los está utilizando con otros fines. Como por ejemplo, para poder obtener información privada de tus contraseñas, de tus cuentas, de tu ubicación. Y si encuentras este tipo de aplicaciones, es importante que los desinstales de inmediato. Para ello, y para que puedas revisar completamente los programas de tu computadora, inicia tu equipo en modo seguro y desinstala los programas para limpiar tu computadora o tu dispositivo. El malware, muy probablemente la causa de mensajes de antivirus falsos y ventanas que luego te llegan a aparecer, o estos pop-ups, ventanas emergentes no deseadas. Y si ese es tu caso, no le hagas clic donde te dicen que te están mandando un antivirus gratuito o que estabas viendo cosas que no deberías ver. Cierra el navegador e inícelo en modo incógnito para volver a cargar la página. Posteriormente, revisa tu programa de antivirus, el firewall, así como el administrador de tareas y el registro de tu computadora para asegurarte de que están funcionando adecuadamente. Es importante que no descargues ninguna solución de antivirus que parezca ilegítima porque podría llevar malware a tu equipo directamente. Como puedes ver el administrador de tareas, en tu computadora es muy fácil, hay que presionar las teclas control al suprimir y así vas a ver qué programas se están ejecutando. La otra es, si tienes un consumo excesivo de tu batería o tu sistema operativo, tarda mucho en ejecutar las acciones que tú pides que corran. Esto también puede ser una clara señal de que tu equipo puede estar infectado. Entonces, tienes que estar muy atento porque también en caso de que recibas diferentes notificaciones con publicidad de aplicaciones que no reconozcas, tu equipo ya está infectado. Hay algunas ocasiones en que tu navegador podría estar inexplicablemente dirigiéndose a una página de inicio que tú nunca habías visto. Y si tú realizaste este cambio, es fácil de solucionar, pero si no, puede ser una señal de que has sido víctima de un virus que te está redirigiendo activamente en tu navegador. Es importante notar que cuando esto suceda, para que tú puedas regresar tu equipo a su estado original, remueve todos los complementos, extensiones y barras de herramientas del navegador que sean de terceros o que no reconozcas. Mantente siempre alerta y un paso adelante de los cyberdelincuentes, no es tan difícil. Puede ser una tarea, digamos, te va a consumir tiempo, pero por ello es importante mantener blindados tus dispositivos con programas de antivirus y antimalware. Además de que siempre estés atenta, atento, en caso de que cuentes con programas o aplicaciones instalados en tu equipo, sin tu consentimiento y siempre actualiza los sistemas operativos, siempre actualiza las aplicaciones y siempre utiliza un password diferente para tus redes sociales, para tu correo electrónico y para tu trabajo. No repitas jamás las mismas claves. Nos escuchamos la próxima semana.